Música Sabes, estoy pensando que no tiene caso Seguir viviendo de fracaso en fracaso ¿Acaso no te diste cuenta que a la venta ya se puso Nuestro amor, sabes No quiero seguir siendo el mismo trapo Que aparte limpie lágrimas de mis zapatos Por tus maltratos, yo no sé que ganas si no me amas Márchate mejor Sabes, las cosas que hay solitas por su beso ¿A poco no te has dado cuenta de eso? Las llaves que te di para que entraras Hoy las quiero de regreso Sabes, parece que la vida no se acaba Perderte no me hizo perderme nada Y al verte que andas muy despreocupada Las cosas se vuelven claras Sabes, prefiero que me duela por un rato Que andar buscándole tres pies al gato Seguro que mañana estoy mejor Sabes, las cosas que hay solitas por su beso ¿A poco no te has dado cuenta de eso? ¿A poco no te has dado cuenta de eso? Las llaves que te di para que entraras Hoy las quiero de regreso Sabes, parece que la vida no se acaba Perderte no me hizo perderme nada Y al verte que andas muy despreocupada Las cosas se vuelven claras Sabes, prefiero que me duela por un rato Que andar buscándole tres pies al gato Seguro que mañana estoy mejor